Por lo que yo estoy aquí y me interesa estar aquí es porque lo que queremos es intentar poner de manifiesto, visualizar esa serie de acciones a gente que está trabajando alrededor de arte, ciencia y tecnología en la ciudad de Valencia y en particular en la comunidad valenciana. La potencia de Leonardo Isar como asociación y sobre todo también de Laser Talk es intentar hacer eso, generar desde colectivos que están en Irán hasta colectivos que están en Massachusetts y que todos tengamos un poco algo que decir, no solo hay un nodo sino que hay muchos más de 50 nodos en estos momentos en España. Es decir, tiene que Leonardo, pues evidentemente es una revista más y más, la revista podríamos decir por excelencia, digamos académicamente, los Q1 del mundo de las humanidades y con una difusión a nivel mundial. Después de esto hablaremos un poco del tema, veremos unos visuales que también los introduciré yo, que son los visuales del Máster de Arte Visuales y Multimedia y principalmente una de las cosas que queríamos enseñaros ahora es que este Laser Talk se ha hermanado, aparte que con Volumens, que ya llevaba mucho tiempo trabajando con ellos, con ISEA 2022 Barcelona. ISEA 2022 Barcelona es un gran festival mundial, se repite cada dos años, no tiene una sede fija sino que también es nómada y que es muy interesante porque se reúne, llega a reunir más de 500 o 1.000 investigadores sobre arte, ciencia y tecnología. He dicho un número por deponerlo, sinceramente no lo sé exactamente, pero queda bien ese de 1.000 y realmente no creo que baje de 1.000 sinceramente. Y este año se hace en Barcelona y lo que hace es intentar no solo generar una distribución y poner en visibilizar lo que está pasando en Barcelona alrededor de arte, ciencia, tecnología y sociedad, sino que aparte de los que llegan desde fuera, los invitados al Congreso, más aquellas ciudades que también están alrededor de ellos, casi como nodos o planetas, que es un poco este evento que nosotros colaboramos con ellos. Tenemos un vídeo, Jorge, Jorge hoy no está muy activo, no pasa nada, luego a lo mejor se concentra cuando esté en lo suyo, ahora cuando no es lo suyo no está muy activo. El vídeo es de Pau Alsina que nos ha mandado, nada, tres minutitos para explicarnos realmente lo que es ISEA y para que todo el mundo sepa un poco lo que es. A ver si el sonido, tenemos sonido. Quería explicar brevemente qué es lo que estamos haciendo en Barcelona con ISEA, el International Symposium of Electronics, que tendrá lugar durante el 10 al 16 de junio en Barcelona. Hola a todos, quería explicar brevemente qué es lo que estamos haciendo en Barcelona con ISEA, el International Symposium of Electronic Arts, que tendrá lugar durante el 10 al 16 de junio en Barcelona, con ramificaciones en otras ciudades, que también se han querido apuntar al carro, y que, bueno, implica más de 50 entidades de todo tipo, desde entidades universitarias hasta escuelas de diseño, escuelas de todo tipo, escuelas también de secundaria, que están en bachillerato, que están implicadas, también las bibliotecas públicas están implicadas, también hay los centros de investigación, como el Persona Supercomputing Center, un instituto de ciencias fotónicas, o el Instituto de Rejarca Biomédica. También hay, pues, centros culturales, como el MACBA, el CCCB, el Centro de Santa Mónica, o espacios sociales como el Canódrom, ¿no? Hemos intentado juntar todas esas comunidades en lo que entendemos que es ese espacio transversal que configura el espacio de arte, diseño, ciencia, tecnología y sociedad, para juntar todas esas comunidades y, bueno, generar un evento que se nos ha hecho muy grande, son más de 350 actividades, hay 500 participantes que vienen a presentar sus diferentes proyectos, algunos en formato paper, otros en formato, pues, mesa redonda, otros con workshops, que están abiertos al público, más de 15 workshops, otros también con performance, más de, que son 20 performance, después también hay charlas de artistas, y sobre todo, muchas piezas, más de 90 piezas que se van a mostrar en las cuatro exposiciones que se han organizado, tres de ellas en Barcelona, en centros como el Centro de Santa Mónica, la Capella, y también el Centro Recinto Modernista de San Pau, que es un antiguo hospital que se ha convertido en recinto modernista, donde va a tener ahí dentro, en la parte del convento, un espacio así muscuro, muy interno dentro del antiguo hospital, un espacio modernista muy, muy bonito, donde va a haber una exposición con más de 30 piezas, de las cuales hay buena parte de los grandes éxitos de la colección BIP, de la colección de la New York Foundation, que, bueno, son con autores muy conocidos por vosotros, como Chico McMurtry o Peter Weibel, pues realmente eso da lugar a una de las exposiciones más simultáneas de piezas que nunca se ha producido en España, hasta donde yo sé, si hay algún historiador en la sala que lo puede desmentir, pues encantado de saber un poquito más de esta situación. Y, en todo caso, os invitamos a participar, a venir, a gozar de lo que vamos a poder ver aquí en Barcelona. También, por ejemplo, hemos hecho un acuerdo con el SONAR, ahí hacemos el SONAR Ágora conjuntamente con ellos, y ellos hacen los screenings también en Barcelona. La mayor parte de todo ello se va a poder ver en el Centro de Cultura Contemporánea, como os he comentado. El MACBA también acogerá el Summit de Archivos de Media Art y Preservación, un tema muy, muy, muy importante, y están indicados también gente de Arte Electrónica, gente del Sigrath y otros espacios que se preocupan, o el Media Art Histories del Libre Grau, donde toda esa gente se preocupa mucho de preservar esa historia, ese legado de las interacciones entre arte y los medios, digamos. Y también decir que el tema de los posibles es el tema que ha articulado todo el evento. Como sabéis, el tema de los posibles es un tema que es evidentemente político, implica un horizonte de cambio, de transformación, es una transformación social, y que nos permite, de alguna manera, imaginar esos nuevos espacios, imaginar esos nuevos retos de nuevas maneras desde la práctica artística. Entonces, nos hemos agrupado en cuatro grandes ámbitos. El primero es el ámbito de lo que es los humanos y los no humanos, esa relación con las máquinas, los humanos, la inteligencia artificial, las neurociencias, etc. El segundo sería lo que son, propiamente dicha, la relación entre la naturaleza y el mundo, muy adecuado para esta situación de cambio, de crisis climática, también de crisis energética, y la propia situación de la pandemia que hemos vivido durante todo este tiempo. La tercera tata sería futuros y pasados, y la cuarta, lo que tiene que ver con educación y sociedad. Os invitamos a todos a venir, disfrutar de lo que vamos a ofrecer aquí en Barcelona, y intercambiar el máximo de nuestros conocimientos, de nuestras expertencias, de nuestras experiencias, aquí, durante todo este tiempo en junio. Nada, un abrazo a todos y espero que nos podamos ver. Muchas gracias, enlatadamente. Bueno, pues si queréis, vamos a comenzar, ¿no? José, Ana, Guillermo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo también me quiero unir a daros la bienvenida a todo el mundo y simplemente desear que pasemos una buena tarde y nos divirtamos. Mi cometido hoy es un poco caldear el ambiente, introducir el tema rápidamente y presentar a nuestras invitaciones de lujo que tenemos hoy, ¿de acuerdo? Y ya pasaremos a un debate que esperamos que podáis participar y que seáis muy activos, o sea, que ir pensando preguntas durante ya las contribuciones. Bueno, como sabéis, el título de este láser, Pasados futuros, arte, ciencia, tecnología y sociedad en Valencia, yo lo he querido un poco resumir con un lema que he llamado El futuro es posible, es un alegato optimista. Hay que tener un poco de cuidado con el optimismo, pero es un alegato optimista. Pero para eso, entonces, lo que tenemos que hacer es revisar esos futuros. Tenemos que hacer una revisión de todo lo que se ha venido imaginando, ¿no? Y la imaginación, esos imaginarios que hemos ido construyendo, en este caso, a través de las relaciones arte y ciencia que tienen una historia y es una historia que ya lleva un tiempo, ¿no? Bueno, para eso, en el anterior láser, lo que decidí hacer es un aterrizaje espacial. Fuimos navegando desde esa sociedad internacional, Leonardo, hasta llegar a Valencia. Hoy lo que quiero hacer es un viaje temporal. Y ese viaje temporal me he decidido hacer un resumen del siglo XIX, del siglo XX y del siglo XXI en dos minutos. Bueno, como podéis entender, no voy a ser muy exhaustivo, solo voy a hacer... Quiero marcaros unos puntos de fuga importantes que han contribuido a definir estas relaciones arte y ciencia. En el siglo XIX lo único que quiero marcar es que siempre pensamos que estas relaciones arte y ciencia como que han estado siempre separadas desde hace mucho tiempo y en realidad no es desde hace tanto tiempo, ¿no? O sea, que quizá podríamos poner el punto de partida de esa separación en el propio siglo XIX con esa división del trabajo, que esto es un punto importante, está relacionado con la industria y con las máquinas. Las máquinas y la industria en ese momento nos separa el trabajo y eso también contribuye a la educación a dividirnos, ¿no? Bueno, siglo XIX, ya me lo he finiquitado. Paso al siglo XX. En el siglo XX hay bastantes paradigmas importantes que hay que revisar. Bueno, lo primero que voy a marcar es un debate que todos conoceréis de 1959, de Snow, el debate de las dos culturas, donde ya se ponía de manifiesto que esta separación que había existido desde el siglo XIX era extraña, que no articulaba cosas que realmente funcionaban, ¿no? Que esas separaciones entre la cultura humanística y científica podían ser artificiales, ¿no? Y imaginaros que esto pasa en el 59, ¿no? De hecho, quizá, pues, incluso durante esos años se habían otras manifestaciones, pero esta es una charla muy importante y muy destacada, ¿no? Menos de diez años después, en el año 68, si, en el año 68, aparece ya la sociedad de Leonardo haciendo prácticas, ya no es un debate o ya no es una cuestión teórica, sino que se están haciendo prácticas de intersección art-ciencia a nivel colectivo e internacional, ¿no? Me quito un poco la línea temporal y me voy otra vez al espacio y pongo París. París 68 es importante. Y ahora me vuelvo otra vez al aspecto espacial y voy a Valencia. Valencia, año 68, aparece un colectivo y una exposición que también la gente de arte, pero quizá la gente de ciencia no tanto, sí que conoce, que se llama Antes del Arte, ¿no? Dirigida por el crítico Vicente Aguilera Cerny y donde reúnen a una cantidad de artistas que quieren, el propio nombre ya hable, antes del arte, qué cosas pasan antes del arte, ¿no? Los procesos perceptivos, muy inspirados en la psicología de la Gestalt y están hablando de unas formas nuevas de conocer, de investigar y de generar conocimiento. O sea, que el arte ya se entiende como una forma de conocer, ¿de acuerdo? Bueno, una de esas personas es José María Iturralde, muy importante y aquí lo voy a nombrar, es una de las piezas fundamentales en esta discusión, ¿no? Otro de los hitos o paradigmas importantes del siglo XX que hay que destacar es la aparición de otra máquina. Si en el siglo XIX la máquina nos había diferenciado, en el siglo XX la máquina nos ayuda a enlazarnos. La computación electrónica hace que científicos, artistas, podemos trabajar con la misma tecnología y entonces la interacción se vuelve mucho más natural, ¿de acuerdo? La interacción porque trabajamos con ordenadores se vuelve mucho más natural. Vámonos a Madrid en los años 70 y 80, donde el centro de cálculo, y me gustaría destacar la figura de Ernesto García Camarero, organizando unos seminarios en concreto, no me lo sé de memoria, pero se llama generación automática de formas plásticas, reúnen a una cantidad de artistas para trabajar con ordenadores, con computadores en los años 80, ¿de acuerdo? O sea que es esta otra forma de entender el arte con la tecnología actual, con el desarrollo. De aquí se abren puntos de fuga, que aparecerá pues con internet, ahora también con la inteligencia artificial, con la realidad aumentada, etcétera, etcétera. José María Iturrelde, de hecho, funda el Laboratorio de Luz y Color en los años 80 y es la base para fundar después el Laboratorio de Luz con María José Martínez de Pisión, que ahora os presentaré. Otro de los cambios importantes, ahora me voy a pasar a las cuestiones científicas, que son muy, muy importantes para presentaros a nuestra segunda invitada. Digamos que durante el siglo XX en la ciencia hay una revolución también que tiene que ver con la democratización del conocimiento. Una de las cosas que nos separaban era entender la ciencia como algo alejado de la sociedad, algo muy técnico, muy especializado, pero que en realidad era como una burbuja. Bueno, eso es precisamente lo que se cuestiona durante el siglo XX fuertemente. Hay muchas, muchos, solo voy a dibujar unos cuantos, pero aparecen los Science and Technology Studies desde las humanidades que cuestionan esa permeabilidad que tiene con todas las cuestiones sociales y políticas, los modelos Scott, del Social Construction of Technology, y es importante en ese momento una apreciación que viene a relacionar esa ciencia con la participación ciudadana y de ahí la divulgación, que es el giro participativo que a finales del siglo XX promueve la acción de comunicar y que la ciencia participe más en el momento de comunicar los resultados e interaccionar más con la ciudadanía y con la sociedad. De hecho, a finales del siglo XX es cuando la divulgación de la ciencia se promueve más. Tenemos en Valencia un ejemplo muy destacado, como diría que él me llena de orgullo y satisfacción, tener una revista como Métode en Valencia. No creo que voy a exagerar si os puedo decir realmente que la revista Métode para mí es la mejor revista de difusión de la investigación, no local, no nacional, sino internacional. Y creo que no exagero porque la cantidad de personajes de todo el mundo que colabora, y esto es un elemento destacado, que es de todos los campos del conocimiento, Humanidades, Ciencia y, como nos explicarán ahora enseguida, Arte también, pues le hacen una revista única. Y creo que también podemos estar muy orgullosos de estos dos ejemplos que tenemos hoy. Vale, entonces ya voy a pasar al siglo XXI para remarcar que estas acciones hoy en día ya constituyen, no una disciplina, pero ya están consolidades. Arte, Ciencia y Tecnología, como hemos visto, ya existen congresos que hablan de estas relaciones interdisciplinares, se llaman ACT, después se llamó ACTS, Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad. Existían otras formas de llamarlo, desde el ámbito de las ciencias se habla de STEM, Science, Technology, Engineering and Math, que se persiguió a añadir la A de Arte, y al final hablamos de STEAM, ¿de acuerdo? Y STEAM cuando se le añade S. O también se habla de SEED, Science, Engineer, Art and Design, ¿de acuerdo? También haciendo un poco guiño a la capital del diseño de Valencia. Bueno, podemos decir que lo que viene a decir esto es que estas estrategias están consolidadas y abren una nueva epistemología, o sea, entendemos la investigación y el conocimiento de una forma mucho más abierta, creativa y múltiple. Y eso nos permite, ¿de acuerdo? Haciendo toda esa revisión de esos futuros que hemos pensado a través del arte y la ciencia, nos permite estar más preparados para los retos que nos vienen hoy en día. Como decía, el futuro es posible. Bueno, tengo el gusto entonces de presentar a María José Martínez de Pisón, profesora titular del Departamento de Pintura, directora del Área de Acción Cultural de la Universidad Politécnica de Valencia, fundadora del Grupo de Investigación Laboratorio de Luz y directora entre el año 90 y 2012, y también, como nota complementaria y muy importante, fundadora del HATLA Plutón, ¿de acuerdo? Por otra parte, tenemos también el gusto y el placer de tener a Ana Mateo, que es periodista especializada en ciencia y medioambiente, doctora en comunicación, desde 2009 jefa de redacción de esta revista Métode de la Universidad de Valencia y profesora asociada de periodismo en la misma universidad. También cabe destacar que es miembro del Grupo de Investigación Las Dos Culturas, que este nombre, como yo os había puesto ya, da a entender esta iniciativa de intentar aunar las disciplinas. Bueno, pues entonces ahora vamos a pasar a las presentaciones y luego abriremos el debate. ¿Quién empieza? Pues tú, si quieres empiezas tú, ¿de acuerdo? Vale, entonces os dejamos aquí. Hola, buenas tardes. Yo voy a hacer una muy breve presentación de algunos hitos que han marcado cambios que considero importantes en esa historia que desde los años 60, más bien 70, hasta la actualidad se ha dado en la relación entre el arte, la ciencia y la tecnología en Valencia. Bueno, como ha comentado Guillermo, soy del Laboratorio de Luz y pasamos, Jorge. Mientras podéis leer un poco, comentar que es un grupo que, como ha comentado también Guillermo, procede del paso de testigo que nos dio José María Iturralde, pero que principalmente se origina por la necesidad que sentimos en un cambio epocal importante para España en los años 80 y 90 de entusiasmo no tuvo la repercusión de los 60 o 68 en Estados Unidos y Francia, pero bueno, la muerte de Franco nos trajo un entusiasmo de que aquí las cosas podían ser diferentes si en la escuela podíamos abrir la actividad a algo más allá que una mirada elitista del arte, una mirada restringida a la burguesía y entroncar el arte con las relaciones cambiantes que las personas tenemos con los mundos. Ese fue un poco el origen que nos motivó a llevar esto y con ello la herencia que tuvimos. Si pasamos, vamos a ver rápidamente como ha comentado Guillermo, el movimiento antes del arte o el grupo antes del arte fue importante para ello y señalar solamente algunas anécdotas que José María Iturralde nos comentaba de ese momento. El Museo de Cuenca ya estaba en marcha, estaba en inicio. El Museo de Arte Abstracto de Cuenca fue un foco importante en la época franquista aún pero ya en un momento que había ciertas contestaciones. Cuando Aguilera Cerny genera el grupo antes del arte intentan transmitir una mirada controvertida, descarada, un poco contraria a lo que sería la mitificación del arte. Iturralde nos contaba que él y Teixidor iban con una vespa a Cuenca al museo donde trabajaban porque eran entonces relativamente jóvenes y entonces fueron a contarle a lo que entonces eran un poco los dioses del Olimpo del arte español su descubrimiento de que el arte no podía ser una mierda mistificada que se ponía encima del tresillo. Claro, los dioses del Olimpo los expulsaron de esa zona privilegiada del arte contemporáneo y empezaron una aventura que relacionaba el arte, la ciencia y la tecnología tratando de conformar visualmente y de dar forma a esas paradojas científicas que nos ayudaban a comprender el entorno, a comprender la luz, a comprender las relaciones que se dan a nivel social, técnico y científico. Las cosas fueron pasando y del 68 al 71 pues se dio el seminario de formas computables de la Universidad de Madrid, del Centro de Cálculo y allí eso se dio en Madrid, no era Valencia, pero había muchos valencianos y no solamente José María de Turralde sino también Soledad Sevilla que hizo una aportación muy importante a esa relación que se da entre los principios de la programación y la generación de formas. Junto a ellos estaba también José Miguel Prada Poole, un arquitecto encantador y soñador que, bueno, pues se impulsó mucho esas relaciones utópicas que estuvieron de alguna manera relacionadas con ciudades transparentes, que se hicieron en Ibiza, con los encuentros de Pamplona, es decir, un momento que era el final del franquismo y que ya empezaban a salir setas en donde nos decían que el arte podía ser otra cosa que un sello de distinción social. Y, bueno, este es el caso de José María de Turralde que después estuvo de becario en el MIT. Aquí está volando una cometa que no se ve y en la siguiente imagen pues podemos ver las cometas que él hacía para volar en la playa de aquí y de a la Malvarrosa y que le permitían establecer esas relaciones con lo no visible, con los flujos, el viento, fuerzas, entender, sí, el fluir y cómo estabilizar algo tan pesado como un cubo, cómo hacerlo volar. Y Turralde cuando terminó su estancia en el MIT volvió a España y entró en la facultad de Villas Artes en el 79, año en el que yo entré en Villas Artes a estudiar. Entonces, uy, es que no me gusta nada oírme. Bueno, entonces, fue propiciando poco a poco una transformación de las enseñanzas que en la antigua facultad de Villas Artes, hoy Centro del Carmen, pues, estaban dando. de forma no reglada, puso en marcha el seminario de color luz y también los estudiantes de entonces, pues, colaborábamos en la construcción de las cometas, compartíamos su biblioteca y nos iba dando clases, clases, conversaciones, charlas, momentos de trabajo al margen de las clases regladas. Si seguimos, la mayoría de las conferencias y clases que impartía empezaban con esta imagen, con la imagen del planeta en donde diferenciaba que podíamos verlo como la Tierra, como una entidad física, soporte de nuestro trabajo, tendríamos que entender que era ese nuestro lienzo y también como mundo, como un constructo cultural que otorgaba sentido y nos hacía comprender esas relaciones físicas que podíamos pintar en este lienzo. Esta idea de hacer volar las cosas y de entender el viento, los flujos, cuando estudiábamos desde primero hasta quinto pintura al óleo como modelo, suponía un crack en la cabeza que era muy interesante, interesante porque nos invitaba a soñar, junto con el hecho que ya estábamos en los 80, 79, 80 y España se convirtió en que todo era posible, lo que tú comentabas de esa posibilidad, pues tras la muerte de Franco aquí todo era posible y nadie se atrevía a prohibir, con lo cual fue un momento muy liberador y es cierto que el arte no tomó como tendencia estas relaciones de la ciencia y la tecnología, sino más expresionistas, pero todo cabía y nosotros podíamos ir encontrando los atajos que nos permitían trabajar en esta línea. En ese sentido, en el 90, Salomé Cuesta, Trinidad Gracia y yo tomamos el testigo que nos dio José María Iturralde e iniciamos la aventura del laboratorio de luz sin color. Durante bastante tiempo todo era en blanco y negro y pasamos entonces esa enseñanza que habíamos recibido nos hacía pensar que el hecho de utilizar tecnología, de utilizar máquinas, de trabajar con luz nos ponía en una mirada de futuro, en ese deseo de futuro, de romper con la tradición y de que así éramos muchísimo más modernas. Y entonces, pues nada, esta es una de las primeras piezas que al mismo tiempo mantenía un ancla con el pasado también. El nombre de la pieza es proyectante de sombra y alude a Marcel Duchamp. Por una parte tirábamos una mano hacia el futuro y por otra rescatábamos a nivel de textos y referencias aquellos artistas de las vanguardias que nos gustaban. En esta pieza que hay que pasar casi siempre solamente de forma voluntaria el que lo sabía y involuntaria la mayoría de las veces si alguien pasaba por una zona de sensores por un breve periodo de tiempo ya, no te daba tiempo a leer, nada, sí, el foco se apagaba y dejaba ver el texto que estaba escrito con pintura fosforescente en todo un muro. De manera que también nos gustaba contradecir, poner en cuestión esas relaciones primarias que entendemos de los elementos físicos. la luz que nos permite ver, en este caso oculta y oculta el lenguaje que para nuestro pensamiento pues es el agente esclarecedor, es aquello que nos permite pensar, construimos pensamiento por el lenguaje. Estas piezas o la siguiente que vamos a ver que se llama modulador de luz, lo mismo, jugaba a trabajar con ordenadores, a recoger el sonido, a trabajar que los parámetros del sonido generaran el comportamiento de la luz de manera que el espectador pudiera ser iluminado por la luz teatral o no y a veces a lo largo del día la luz cambiaba su comportamiento si estaba harto de que le chillaran entonces no iba y se iba a otro lado. El caso que estas piezas para nosotros era pues eso que éramos muy modernas que trabajábamos con focos, luces, programación pero esa idea de futuro también nos ha hecho ver ahora que el tiempo del arte y el tiempo de la tecnología son muy diferentes. Si pasamos a la siguiente hay dos timelines podrían ser cualquiera no me voy a fijar en los datos que hay lo que relatan es el tiempo del arte de la historia del arte también podría estar el tiempo de la historia de la ciencia y el tiempo de la tecnología informática no de los sistemas de cálculo que desde los medios ya estaban los ábacos sino la informática tal y como la entendemos ahora bueno desde los 60 el arte se mueve despacio porque tiene un pasado largo el arte es lento es estable y la tecnología va a toda velocidad la tecnología va cambiando porque es una ciencia joven que pues eso cada año nos cambian el sistema operativo los aparatos se van quedando obsoletos con una rapidez que aquella idea de futuro y de modernidad que queríamos en nuestras piezas pues hay que reconocer hoy que se ha quedado absolutamente obsoleta las piezas seguimos esto bueno pues un pequeño timeline de esa relación de arte y tecnología de los 60 y es un ejemplo de una pieza que tenemos mucho cariño porque está vinculada con el barrio del Cabañal y la problemática social que allí se produjo y para exponerla este año pues hemos tenido que reconstruirla entera solamente los archivos de vídeo se han mantenido originales pero todo el resto pues estaba hecho con un Windows 2000 con una capturadora en vídeo de C30 estaba programada en director con Lingo todo eso ya no existe todo eso es obsoleto y bueno la idea está ahí pero también es algo que pues me gustaría poner en juego ahora a la hora del debate yo creo que que ahora si volvemos a mirar la imagen del planeta que nos sostiene o del mundo cultural que nos hemos construido lo tenemos que ver de una forma distinta a los años 70 a eso esa época del environment art que nos transmitía Iturralde y que tenemos que intentar que la tecnología hacerla más humana si pasa si así terminamos ponerla en cuestión y esperar que bueno por lo menos yo creo que va a ser a través del uso crítico y consciente de la tecnología como pues muchos de los problemas sociales y climáticos que está que estamos pasando ya no crisis porque esto es una transformación del entorno total pues que sepamos enfocar bien la investigación y el y los imaginarios que comentaba Guillermo esos futuros que nos podemos imaginar en un uso consciente de la tecnología que dé soluciones a los problemas que hay vale de acuerdo nos nos esperamos a ver a que que lancen la presentación si si no yo creo no tengo muchas diapositivas intentaré hacerlo así si no haré como María José y me pondré de pie bueno pues muchas gracias la verdad es que es un placer estar aquí sobre todo después de la magnífica presentación de la revista que se ha hecho ¿no? bueno mi objetivo es presentaros brevemente qué es métode qué hacemos y sobre todo qué relación tiene con la ciencia que tiene bastante como ya se ha comentado y que es uno de los ejes y de las bases en las que trabajamos siempre ¿no? si quieres pasamos en esta nos quedaremos un ratito en la segunda en la anterior en la que salen todas las portadas efectivamente la revista nace en 1992 o sea que son 30 años ya de revista yo sí que quería leeros la definición que tenemos bueno en la contraportada normalmente y que va un poco en esta línea ¿no? dice métode es un punto de interacción entre ciencias y humanidades guiado por una transversalidad que permite la interacción entre el arte la filosofía la sociología la historia el periodismo o la literatura en este equilibrio entre práctica y teoría radica su fuerza y su originalidad así que pues como veis es un compendio de muchas disciplinas efectivamente nuestro objetivo es democratizar la ciencia hacerla llegar hacer de este puente ¿no? entre ciencia y sociedad pero nos hacemos servir de muchas disciplinas para hacerlo para romper un poco esa barrera que si queréis luego también podemos tratar ¿no? de las dos culturas de las dos las tres o las cuatro también podemos tratar de eso más tarde yo primero quería haceros nada una breve una breve historia ¿no? como digo la revista nace en 1992 era un poco diferente a lo que conocemos ahora aunque ya tenía ese espíritu de comunicar la ciencia lo hacía basándose en las investigaciones que se realizaba desde la Universidad de Valencia desde la Universidad de Valencia pero sí que poco a poco se fue abriendo a colaboraciones de otras universidades colaboraciones nacionales y actualmente internacionales tenemos colaboraciones de centros de investigación europeos norteamericanos sudamericanos quiero decir de todo el planeta realmente ¿por qué se produce esta apertura y este cambio de la revista y cómo se introduce la ciencia? yo creo que también parte un poco de un concepto que es clave en el planteamiento de estas jornadas que es la multidisciplinariedad en este caso del propio equipo de la revista la revista está dirigida por Martí Domínguez él es biólogo es periodista también es escritor y además es una persona con unas inquietudes artísticas muy grandes él ha comisariado muchísimas exposiciones de arte y ha trabajado mucho sobre los artistas especialmente los artistas valencianos tenemos también un diseñador que es el que está detrás del resultado final de todas estas portadas las portadas son a partir de obras del artista pero después hay un trabajo de composición de pensar cómo funciona mejor el interior de la revista también está muy pensado en ese sentido y él es bueno José Luis Iniesta que viene del campo de las bellas artes y yo creo que eso también se nota en el resultado de Métode tenemos una versión digital pero realmente Métode debo decir que es una revista muy pensada para el papel no sé si poco a poco iremos evolucionando todavía y lo estamos intentando introduciendo otro tipo de piezas audiovisuales y multimedia pero realmente es una revista muy pensada todavía para el papel para abrirla para disfrutarla en ese sentido en todo lo que tiene que ver con el diseño luego aparte perdón somos varias periodistas en la redacción periodistas que no provenimos del mundo de la ciencia provenimos de las ciencias sociales tenemos lingüistas que también forman parte del equipo y aportan sus conocimientos y los debates que hacemos muchas veces sobre temas de cómo componer la revista cómo introducir temas y tal pues aportan mucho correctoras científicas quiero decir que es un equipo muy multidisciplinar en ese sentido entonces desde el principio se empezó poco a poco a introducir este papel del arte en la revista primero a través de una sección que se llamaba ciencia para poetas en la cual un poeta o en ocasiones un científico poeta estoy pensando a lo mejor en David Yeo no sé si lo conocéis un físico de catalán que también se dedica a la poesía pues realizaba un texto de reflexión de pensamiento y venía acompañado también por una obra artística que complementaba el artículo y poco a poco fuimos introduciendo también a los artistas en los monográficos centrales de la revista yo creo que un poco el punto de inflexión sería el número 50 que se publicó en 2006 y fue con una portada de Carmen Calvo muy potente el número era sobre violencia desde el punto de vista de la psicobiología y la verdad es que Carmen Calvo en ese sentido realizó una portada a mí es una de las portadas que más me gustan aunque el tema la verdad es que es duro y a partir de ahí comenzamos ya esa colaboración en la que siempre o generalmente siempre un artista se ocupa de realizar la portada de la revista y también las como si dijéramos las separatas interiores a mí me gustaría explicar un poco el concepto también de esta colaboración porque no se trata de que el artista ilustre el tema te damos un tema vamos a hablar de biodiversidad ilústrame de qué tratan los artículos sino que el trabajo del artista funciona también como pues casi como un artículo más es una reflexión una contribución más en ese sentido desde el mundo del arte hacia los temas que estamos tratando en la revista en ocasiones con artistas que ya trabajan esos temas y ya tienen esa relación con la ciencia en otras con artistas que a lo mejor nunca se lo habían planteado pero se lo proponemos y le dan una vuelta y lo trabajan y al final hemos tenido propuestas muy interesantes bueno estas son algunas de las últimas portadas de la revista yo sí que ahora os he traído algunos ejemplos para que veáis ya digo podría haber cogido muchísimos pero he intentado coger cuatro ejemplos de diferentes números de diferentes temáticas para pues para tener un poco de variedad pero luego en la revista si entráis en la web podéis consultar número por número y tenemos también un apartado además que se llama Metodart donde damos las claves para entender también la trayectoria el contexto del artista quiero decir no nos quedamos solo en que el artista colabore sino que al lector le queremos también ofrecer esas esas claves si quieres pasamos y bueno esta es la portada del número 57 y alguna de las de las ilustraciones interiores de las obras interiores de José María Iturralde que bueno ya ha salido en la conversación varias veces y por supuesto en la revista no podía faltar su colaboración por esta relación ya tan arraigada en él de la investigación de la óptica de la luz etcétera ha colaborado en más ocasiones pero esto es un ejemplo si pasamos otra vez después tenemos estas obras de Nuria Rodríguez que después de esta colaboración preparó además una exposición en la NAO sobre Humboldt y realmente también nos remite un poco este era un número sobre biodiversidad y en ella lo que trabajaba además era el tema nos remitía un poco al trabajo del naturalista de la recopilación de objetos de esa historia de la ciencia y se ha basado mucho en todos estos trabajos las ilustraciones científicas de las expediciones recuerdan un poco a todos esos trabajos pasamos si te parece Aurora Valero que también ha trabajado en este caso en un número sobre astrofísica el título del número era Universo Violento y yo no sé si podéis de las propias obras percibir esa violencia del universo realmente además es una colaboración muy interesante porque después de colaborar con la revista a la Universidad de Stuttgart le llegaron estas obras la verdad es que no sé si a través de la propia revista o por otros medios y le propusieron hacer una exposición allí en el Instituto de Investigación Espacial creo recordar que era el nombre precisamente para profundizar en esa relación entre ciencia y arte entre los procesos que desde la ciencia ayudan a la creación artística nosotros luego en la revista también nos gusta como digo profundizar en ese campo y hablar con los artistas para que nos expliquen ese trabajo en este caso si pasamos la depositiva no es para ver el vídeo pero os he dejado aquí el enlace por si lo queréis luego ver más tarde en este caso la entrevistamos precisamente para la sección de las dos culturas a raíz de esta colaboración que le habían propuesto y ella explicaba un poco también quería ya digo si luego es un vídeo muy corto de unos tres minutos pero lo podéis ver después y yo lo que quería destacar era una reflexión que ella hacía precisamente sobre cómo la ciencia los avances científicos influían también en la visión como los artistas observaban el mundo y decía aunque nosotros los artistas no lleguemos a la comprensión que pueda tener un científico del universo sí que aprovechamos todo lo que ellos van descubriendo para ver otra dimensión de la vida que ya no se centra en el planeta y el hombre como hacían en el renacimiento sino que ahora es el universo que se expande hasta el infinito es decir yo creo que eso también es muy interesante cómo la ciencia influye en el arte y cómo incluso la creación artística influye en la ciencia que creo que es un poco también una de las bases de estas charlas de esta serie de debates y por último otro ejemplo como digo podía haber cogido muchos pero este también me resultaba especialmente significativo este es un número que hicimos sobre robótica en el cual el artista que hay detrás en realidad no es una persona es una inteligencia artificial es un proyecto de Painting Fool exacto de Painting Fool que yo a ver si lo voy a pronunciar mal que es una inteligencia artificial creada originalmente desde por un catedrático británico de creatividad computacional Simon Colton y ya digo es una inteligencia artificial a través de la cual pues realiza esta serie de creaciones artísticas tenemos otro ejemplo también de Painting Fool como no podía ser de otra manera sobre Alan Turing y también es muy interesante porque por ejemplo preparando un poco la presentación entré a la revista Leonardo estuve mirando un poco los artículos y precisamente encontré un artículo yo diría que es del último número y si no muy reciente sobre qué o quién está detrás de la creación cuando estamos en obras creadas por inteligencia artificial el programador la propia inteligencia artificial va haciendo esa propia creación y yo creo que es un tema muy interesante que nosotros introdujimos de esta manera en un número sobre robótica sobre inteligencia artificial y que en realidad lo que hace también es ofrecernos muchas perspectivas de análisis de debate sobre cómo cambia también nuestra propia sociedad cómo cambia nuestro propio mundo a través de los avances científicos que es una de las cuestiones que nos interesa mucho en Métode abrir el debate no solo divulgar la ciencia sino pensarla y estos avances como los en qué nos afecta deberíamos tratarlos más en profundidad en un debate social debemos dejarlos pasar y en el campo de la inteligencia artificial quizá de la genética pues son temas que sin abandonar el punto de vista científico la sociedad tenemos mucho que decir que opinar y el arte pues es una forma de abrir estos debates y de reflexionar acerca de ellos si os parece cambiamos de vale este es el observatorio de las dos culturas el observatorio de las dos culturas en las que hacía referencia a Guillermo nosotros hacemos un trabajo también de investigación en este caso nos centramos sobre todo en la visión de la ciencia desde los medios de comunicación que es nuestro campo de trabajo como periodistas pero abrimos como habéis visto al tema del arte con artículos sobre Aurora Valero etcétera no sólo cuando hablamos de arte hablamos de obras de artistas plásticos también comprendemos que el debate el análisis desde aspectos disciplinas creativas y artísticas como es la literatura nos puede ofrecer muchas herramientas en este sentido hace unos años publicamos este libro nosotros tenemos también una serie de libros de divulgación y en este caso es una serie de libros de relatos escritos por científicos y por científicas científicos de transferir exacto que no sabría traducir al español de transferir bueno científicos a los que la pluma les llama y después hicimos el trabajo inverso este no ha tenido todavía una traducción en un libro impreso pero en la web sí que tenemos una sección de relatos ciencia heridos podríamos decir relatos ciencia ferits en el cual lo que hacemos es invitar a escritores y poetas también que en un principio no tienen relación con la ciencia o sea ahí sabéis que siempre hay gente que domina los dos ámbitos en este caso gente que es externa a la ciencia para que reflexionen a partir de relatos de la literatura sobre avances científicos o otras cuestiones como por ejemplo retos ambientales como el cambio climático que es una de las cuestiones sobre las cuales también es urgente reflexionar hoy en día y por último también quería señalaros que estas colaboraciones en ocasiones las abrimos ahora mismo tenemos una convocatoria abierta para artistas y creo que era interesante comentarlo en este foro en el cual invitamos a los artistas a las artistas a reflexionar sobre las relaciones entre belleza y naturaleza que es un campo como veis muy amplio solamente la propia noción de belleza podría dar para una reflexión en profundidad pero en este caso nos interesa esa doble relación belleza y naturaleza que es un número que están preparando desde el Instituto de Biodiversidad de la Universidad de Valencia y es una convocatoria abierta hasta el 15 de julio con un primer premio que será aparte de una dotación económica la portada del número y otra serie de access seats que participarán en el interior del monográfico y nada ya para acabar creo que con esta panorámica os he introducido un poco lo que es métode hay muchos temas que se pueden profundizar conforme iba hablando lo que pasa que tampoco quería alargarme mucho y si queréis ahora pues ya profundizamos en muchas cuestiones y simplemente he querido acabar con esta cita de Jorge Wagensberg que era un colaborador de la revista que falleció hace algunos años un físico y divulgador y realizaba esta reflexión como entiendo que la difusión del acto es en streaming para zonas no valenciano parlantes también si queréis os lo traduzco pero me voy a levantar porque si no no puedo exacto la humanidad ha vivido momentos en que científicos y artistas se han interesado los unos por los otros estos momentos son de largo los más creativos de su historia yo creo que es una reflexión muy acertada para este foro y sobre la cual pues también podemos reflexionar si os parece muchas gracias bueno muchas gracias estupendas contribuciones muy ilustrativas y desde luego es un auténtico placer tener este tipo de proyectos aquí en Valencia desde luego es fascinante bueno me ha gustado mucho esta idea del mundo como lienzo creo que también podríamos decir que eso es lo que hace también un científico entender el mundo como un lienzo donde podríamos entender el artista como científico que trabaja en ese mundo y modifica e interacciona o sea que en esa en esa posición tenemos muchos lazos de hecho enlazando con la figura que te has puesto de Humboldt creo que es lo que hacía básicamente un naturalista donde viajaba también nos liga mucho con la modernidad y si pasamos a lo mejor sería un lienzo que hay que cuidar o que tenemos que interactuar entre todos de una forma un poco distinta como lo hemos hecho que también nos enlaza con muchas de las cosas que habéis dicho de la aceleración de las tecnologías que en realidad esa aceleración nos quita tiempo no nos da tiempo nos está quitando tiempo y no nos permite reflexionar sobre esas tecnologías y eso es un elemento que hay que incluir y que muchas de las análisis de hoy en día pues se añade esa perspectiva y bueno la primera pregunta para analizar para empezar el debate era un poco que claro tenéis una trayectoria y sois representantes de una trayectoria ya muy consolidada con muchos pasos muy interesantes que habéis imaginado ya muchos futuros y que habéis visto ese arte y ciencia ya desde varios ángulos si podríais bueno yo creo que ya lo habéis hecho un poco navegar qué tipos de cambios pero quizás sí situar ahora qué futuros pensáis que en el arte y la ciencia con todo el bagaje que tenéis desde esos campos qué futuros ahora podemos imaginar desde este campo o cuáles son los futuros que pensáis que podemos ir abriendo desde ese contexto interdisciplinar que hoy en día vehicula todo el conocimiento desde esa forma tan amplia bueno a ver su pregunta implica varias cuestiones una es tenemos una larga experiencia porque tenemos muchos años somos mayores y al principio pues la emoción el deseo el impulso nosotras defendíamos que era mejor que se desbocaran los caballos o sea yo prefiero que se desbocaran los caballos y tenerlos amarrados todo el rato y trabajar sin mirar atrás una pieza luego otra luego tal ahí ahí también uy eso también y era un impulso de juventud el impulso que creo que también tiene la el tiempo de la informática si pensamos que la informática va muy rápida es porque la informática es joven entonces cuando eres joven vas hostia y eso también lo quieres todo con los años te haces mayor ya no puedo mirar atrás porque tengo hernias aquí y pienso que hay piezas que cuando les tengo cariño como la del cabañal que nombré antes y que si quiero volverlas a ver vivas pues hay que rehacerlas enteras entonces hay que ya llevar los caballos de una manera diferente pues está bien que galopen pero al mismo tiempo bueno pensar que tú llevas los caballos que que el futuro está ahí sí pero vamos a hacerlo de manera que no destrocemos lo que hemos caminado porque porque claro ellos iban como locos y han pisado todo y nos hemos cargado muchas cosas vamos a seguir cabalgando pero lo vamos a hacer pensando que aquello que nos gusta poder volverlo a ver pues si no lo hemos cargado ya no ya no está entonces yo creo que es una situación así es decir no es un equilibrio o es un equilibrio entre no sé cómo explicarlo no es un equilibrio total es otro nivel de conciencia de las cosas supongo a ver a mí me interesa mucho la reflexión futura sobre lo había introducido ya un poco sobre las nuevas tecnologías sobre las nuevas tecnologías y sobre los retos por una parte entiendo que cuestiones por ejemplo como la genética abren muchísimas posibilidades en el campo médico en el campo de la investigación biomédica de los avances para curar por ejemplo enfermedades raras yo creo que ahí todos estamos de acuerdo en que si podemos hacer un avance que cure una enfermedad neurodegenerativa o grave hacia una persona que ese avance se pueda realizar lo que pasa es que luego hay una serie de a partir de ahí degradientes que deberíamos ir reflexionando sobre ellos y yo creo que el arte en el sentido más amplio la literatura incluso el cine son herramientas que nos pueden permitir realizar esas reflexiones sociales ¿no? porque recuerdo que entrevistaba a una a una genetista catalana Gemma Marfan y ella me decía pues eso ante una enfermedad grave todos estamos de acuerdo en que si hay un avance genético vamos a aplicarlo pero el concepto de enfermedad ¿dónde lo ponemos? ¿una miopía? ¿o ser alto o ser más bajo? son cuestiones que tienen luego unas implicaciones genéticas en el en el ADN en el genoma humano que pueden tener otras implicaciones por tanto son debates que tenemos que tener y me da la sensación de que de que no los estamos teniendo realmente y yo creo que aquí el arte tiene una un papel importante porque porque llega puede llegar a la sociedad de otra manera atender esos puentes y romper también que también lo hemos tocado un poco por encima esa visión del científico la científica en su laboratorio aislado del mundo vamos a entender qué están haciendo en qué están trabajando y cómo nos va a influir igual que digo la genética pues puedo hablar del cambio climático hay muchas propuestas sobre cambio climático también interesantes que nos ayudan por ejemplo a ver los cambios que se pueden producir la subida del nivel del mar etcétera entonces yo creo que en ese sentido yo creo que el arte nos puede ayudar mucho a reflexionar sobre esos retos y de la ciencia y del medio ambiente en general bueno nosotros tendremos muchas preguntas pero es el momento de abriros la palabra y de que nos trasladéis vuestras inquietudes vuestras preguntas así que por favor cualquier persona que quiera comentar algo estoy aquí yo me muevo muy bien mientras era público como una vedete hola yo quería hacer un comentario sobre esa imagen del mundo que no es exactamente una imagen del mundo sino una imagen centrada en África en la que todo este discurso que tenemos en Occidente de arte y tecnología no existe y donde sí existe una crisis tremenda por los recursos que nosotros utilizamos para crear esta tecnología ¿cómo se afrontan esas contradicciones desde este foro? pues totalmente de acuerdo contigo es decir es una de las crisis que estamos viviendo fruto del mal uso que se ha hecho de los recursos en los últimos siglos es decir provocando más desigualdades esquimando territorios es decir yo creo que es ese deseo de transformación o esa mutación que esperamos para los sistemas sociales que tengan en cuenta que es lo que estamos pisando que es lo que estamos rompiendo y que ese imaginario que podamos construir de futuro pues utilice la tecnología o los recursos que sean para intentar resolver esos retos sociales que el pasado nos ha planteado yo me refería más bien al presente o sea el futuro inmediato es un futuro de guerras de explotación continua por esos recursos de escasez de recursos de guerras por esos recursos ya en Europa pero en África continuamente entonces esa idea de progreso y de crecimiento que implica todo esto hacia donde nos lleva yo no creo en el progreso eso te lo puedo bueno y creo que además es científico ahora mismo no creer en el progreso pues yo que sé prigogine todas las estructuras no lineales las estructuras disipativas nos explican que el tiempo no es lineal de pequeño nos enseñaron que si estudias mucho por esa idea de progreso serás muy listo y ganarás mucho dinero o te volverás loco no te explicaban porque eso le pasó al Quijote esa idea lineal de progreso y cuanto más mejor y tal que es lo que intentaba explicar antes a lo mejor de forma un poco payasa era lo que nos guiaba en esos años del modernismo de la modernidad que pensábamos que todo se podía hacer que podíamos conseguirlo todo que podíamos íbamos pisando cosas que ya no se pueden volver a ver que nos las hemos cargado y es ahora esa nueva imagen del planeta que he colocado la que nos tiene que hacer tomar conciencia de que bueno hubieron cosas que estuvo bien vivir el final del franquismo y el principio de la democracia fue emocionante o yo creo que fue emocionante pero ese desarrollo capitalista en el que nos metimos porque vamos yo me acuerdo de ir en el pueblo que está al lado además del pueblo bueno el mismo pueblo de Salomé a ir con el cántaro a la fuente por agua porque no había agua potable en las casas entonces íbamos a la plaza a cotillear y a llenar los cántaros para llevar el agua a casa de esa realidad de la España profunda hemos pasado a un deseo de modernidad total y en ese camino hemos arrasado muchas cosas por eso he dicho que con los años aparte de las etnias lo que te da es una idea de que vale yo quiero seguir quiero seguir aprendiendo conociendo trabajando pero ahora soy más consciente de que no puedo usar las cosas como las hemos usado no podemos pisar como hemos pisado es decir ese planeta tenemos que verlo como un lienzo que está un poco dañado como lo pintamos y entonces ahí va todo lo que has comentado de África y otras muchas relaciones de injusticia y solidar de locura de absurdo que como humanidad nos estamos construyendo esta idea de progreso además es interesante también porque tendemos a pensar que no hay vuelta atrás que el progreso va para vamos siempre a mejor y yo no sé las perspectivas que se abren realmente pues habría que empezar a plantearnos no pero es muy interesante lo que has comentado de África porque yo estaba hablando aquí de las implicaciones de la genética en la medicina personalizada por ejemplo y es un problema del primer mundo de Europa y de Estados Unidos y lo hemos visto claramente con el tema de las vacunas como en África ha habido de las vacunas de la COVID tantísimos problemas para acceder a las vacunas para que pudieran adquirirlas o otras enfermedades que solamente nos enteramos cuando nos llegan aquí y que allí son endémicas y viven con ellas y como pueden entonces la verdad es que es interesante y yo creo que todo eso sí que es cierto que es lo que hay que abrir el debate y tenerlo presente simplemente comentarte que me ha parecido muy interesante la apreciación una más ¿hay alguna pregunta más? ¿nos están entrando de clases? no sé por qué perdón ¿dónde? gracias y enhorabuena por las dos presentaciones tan interesantes dos no sé si son preguntas o reflexiones vinculadas una es o sea el contexto el contexto valenciano no sé si esto es demasiado complejo pero a lo mejor uno podría decir no sé si se podía soñar hace 30 números o 30 años de la revista o unos cuantos años más en el caso de la Boluz que ¿hasta dónde seríais capaces de llegar? ¿no? de hacer un trabajo francamente de un nivel internacional extraordinario y cualquiera pensaría en Valencia vamos a ser capaces de sacar esto adelante y pues parece que sí y en ese sentido que a veces puede haber un poquito de me da la sensación puede haber un poquito de complejo o de sensación de periferia respecto a otros sitios y no digo que sea fácil seguramente podéis contar muchas batallas y muchas dificultades pero oye de vez en cuando parece que funcionamos y la segunda parte de la reflexión sería mirando a futuro y seguramente esto es no sé está bastante desencaminado pero lo lanzo de la ciencia y el arte uno también podría pensar que un un tercer una tercera pata del taburete podría ser la técnica o la industria y hasta qué punto no sé si estaríais de acuerdo o qué pensáis la pregunta sería qué pensáis sobre las posibilidades de constituir una una industria audiovisual valenciana potente una industria que ese talento y esa creatividad y esa capacidad de relacionar los dos mundos lo traslade a otros entornos no tiene por qué ser algo parecido a Netflix puede ser algo hay mil posibilidades pero en qué medida eso que en muchos casos es experimental y es intelectual y es académico y es de pequeños círculos puede llegar a salir de los laboratorios y llegar a capas amplias de la sociedad desde Valencia o en Valencia creo que es varias preguntas racimo pero bueno ahí vamos si quieres te contesto a la primera sobre el tema de la periferia porque realmente es muy difícil en España la periferia pesa mucho todo lo que no está en Madrid y en Barcelona puede difundir por ejemplo métode tiene mucha implantación en todo lo que es la lingüística y además tenemos suscriptores de hace años y premios recientes de la Generalitat de Cataluña y en ese sentido tenemos un gran respaldo pero fuera de lanzamos hace unos años ya hace igual hace 10 hagándotelo desde memoria la versión en castellano de la revista pensando que era una forma de ampliar el público cuesta muchísimo de llegar cuesta muchísimo de llegar de que te tengan en cuenta allí claro es un esfuerzo más grande un público lector más amplio pero es que no sé tenemos más lectores en Latinoamérica que en vía web por ejemplo que a nivel español entonces el tema de la periferia es una cuestión que no sé si también llegaría con el tema de la industria sería complicado sería ideal desde luego no sé si ahí quieres añadir algo bueno desde el punto a ver desde el contexto de la universidad de la academia yo creo que sí que sí que estamos en un punto brutal yo creo que es gracias a la fuerza de Salomé Cuesta que somos ahora la única universidad que tiene un vicerrectorado de arte ciencia tecnología y sociedad que se está empeñando en implicar las relaciones de las empresas con los artistas es un trabajo duro porque la traducción valenciana quema mucho quema mucho en el sentido de que construye para quemar y entonces igual nos cuesta consolidar pero que lo veo claro si no no estaría aquí es decir lo veo claro es el momento aprovechamos la oportunidad y construimos algo que no se caiga en poco tiempo y sería una pena no aprovecharlo y estoy convencida de que en estos años que nos quedan lo vamos a hacer bueno pues podemos ir cerrando si queréis si no hay una pregunta última si tenemos una última perfecto si hay preguntas sí hola felicidades ha estado genial yo solamente quería hacer como un comentario que no sé muy bien si a lo mejor bueno tenía dos comentarios uno quien me ha hecho reflexionar cuando estabas hablando de humanizar la tecnología y creo que tiene que ver a lo mejor con mi proceso personal que yo tengo con la tecnología también yo soy biólogo de formación investigador pero necesito la tecnología para seguir pudiendo contestar preguntas y lo que me pasa con la tecnología es que es un poco eso es que la tecnología va un poco loca que es imposible de domar y la comunicación que necesito tener con esos tecnólogos que ahora hay secuenciaciones de lo que se te pueda ocurrir y la tecnología cada vez es mucho más fina y más complicada la comunicación es muy complicada porque yo siempre a lo mejor estás pensando algo y luego los datos siempre te dicen que lo que tú estás pensando no es así es casi siempre así entonces en ese momento de diálogo está jodido está muy complicado es duro es duro y entonces cuando estabas hablando de cuando has hecho esta reflexión de lo de los caballos es como que a veces pienso es que a nivel digamos digamos